de la ciudad de la ciudad de Ricardo, muchísimas gracias por abrir un espacio, un hueco en tu agenda y compartir con nosotros algunas reflexiones. Buenos días, Roberto, y muchas gracias a ti por la invitación de poder compartir también mi experiencia y mi punto de vista contigo y con toda la comunidad de alumnos de la Universidad de Navarra. ¿Qué le aconsejarías tú a estos miles de jóvenes universitarios que están dando la pelea para insertarse en el mundo laboral, Ricardo? El hecho de seguir formándose, formándose uno y ser uno responsable de su propia carrera, de su propio acervo, digamos, de capacidades, de conocimientos, es fundamental. Pero no solamente por un tema de acumular títulos en el currículum, es que la realidad sigue cambiando. Ha cambiado siempre, pero se va acelerando, hay más conexión a nivel global, se genera más conocimiento y esto hace que el ritmo, la aceleración de cambio en el mundo sea más rápido que antes. Y eso nos exige formarnos. El otro consejo que le daría yo a los jóvenes es que hagan algo que les motive, que les guste. No lo que creen que está correcto o donde creen que tendrán más éxito, entre comillas, entendiendo éxito por un bienestar económico, de prestigio, etc. Porque si no haces algo que realmente te toca la figura, que te gusta, que te apasiona, no vas a estar motivado. Y luego lo que añadiría también es que tengan esta curiosidad siempre por intercalar formación y experiencia. Porque yo lo que veo a veces es que hay jóvenes que se preocupan mucho por completar muchos estudios muy pronto. Por además de la carrera de grado, tener su posgrado, tener su máster, etc. Y sin incluir experiencia profesional aquí. Y eso para mí, digamos, que hace que le saquen menos partido a la formación. ¿Cómo crees que en las empresas, y tú también por tu experiencia personal, ¿cómo crees que evolucionará la demanda de trabajo a corto y a medio plazo? Yo creo que se va a ir incrementando la demanda, se va a ir incrementando la demanda también de perfiles que tengan ciertas competencias, ciertos ingredientes, que se dan con frecuencia un poquito más entre gente joven, pero no necesariamente. Y hablo de personas que tengan curiosidad por aprender lo que decíamos antes, que tengan flexibilidad para enfrentarse a situaciones cambiantes, que sepan adaptarse rápidamente. Que no les importe cambiar de proyecto o cambiar de enfoque con cierta frecuencia, porque las compañías estamos cambiando cada vez más rápido. Requerimos cada vez más perfiles con esta flexibilidad, con resiliencia, con una alta resistencia a la frustración. Hay que intentar muchas veces diferentes cosas para dar en el clavo, digamos. Esta famosa frase de Samuel Beckett de equivócate, equivócate otra vez, equivócate mejor. Estos componentes, combinados con lo que decíamos antes, una formación, información en los temas que estamos viendo, temas digitales, en temas de innovación, en cómo entender necesidades del cliente, del consumidor, en cómo adaptar procesos y canales para llegar más fácilmente a ofrecer esos productos y servicios que los clientes necesitan. Yo creo que el empleo evolucionará hacia aquí. En trabajar por proyectos, en trabajar de forma colaborativa, en trabajar de forma remota. Y no sea porque tengamos que estar en casa teletrabajando, sino porque cada vez más creo que va a haber equipos multidisciplinares y localizados en diferentes geografías, colaborando simultáneamente. Con lo cual son esas competencias las que creo que requerirán el corto y medio plazo, tal vez, las empresas. Eso es lo que le da a dudas. Yo, que te escuchaba hablar, entonces, también pensaba en esta generación Z, ¿no? Se habla mucho de estos jóvenes, que son una generación un poco distinta, ni mejor ni peor. Solo distinta a la nuestra o a los de nuestros padres o generaciones anteriores, ¿no? Los diferenciales que pueden aportar profesionales jóvenes a las empresas no pasan exclusivamente por temas tecnológicos, que también, ¿no? Es decir, ¿dónde poner la atención? ¿Dónde dedicar más tiempo? ¿Dónde prepararse mejor? Son jóvenes, a lo mejor, que tienen que prepararse para comunicar conversación. Son jóvenes que, a lo mejor, que tienen que prepararse para trabajar en equipo. Hablabas del trabajo colaborativo. ¿Qué importante es ahora esa co-creación o ese trabajo colaborativo? En fin, una serie de habilidades o competencias, mejor dicho, que debieran tener estos jóvenes. ¿Qué más podemos decir en relación a este aspecto, Ricardo? Nosotros aquí en la compañía hemos hablado mucho durante los últimos años de un concepto que es ser emprendedor por cuenta ajena. O sea, el fomentar este espíritu emprendedor... A pesar de que no somos emprendedores, como generalmente se entiende esto, sino que trabajamos en una compañía. Pero tener ese sentimiento de responsabilidad sobre los recursos que utilizas. Priorizar muy bien dónde vas a invertir, porque la inversión no es infinita. El probar con cosas pequeñitas e ir iterando, ir chequeando para corregir rápidamente si hay algún tipo de error, de desviación. El trabajar en forma colaborativa. Yo creo que son dos aspectos que las compañías necesitamos cada vez más. El futuro del trabajo pasa por aquí también. Por empleados, por colaboradores, por trabajadores cada vez más. Que tengan este sentimiento de pertenencia cada vez más fuerte. Y esto solo se consigue... Como compañía, se consigue atraer talento. Así, si la compañía es capaz de enunciar claramente cuál es su propósito, cuáles son sus valores. Si sabe transmitir una cultura organizacional coherente con eso que dice. Porque de esa forma la compañía puede atraer talento que se sienta comprometido. Por lo que decíamos antes. Porque si yo no expreso bien mis valores y mi propósito, los talentos no van a saber. ¿Qué se hace en esta compañía? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo es la cultura? ¿Me voy a sentir cómodo? ¿Voy a sentir que me puedo desarrollar como persona y como profesional o no? Con lo cual yo creo que es todo un ecosistema que atrae al talento. Sin duda, y siguiendo con esta reflexión, que estoy absolutamente de acuerdo. Hay muchas compañías o muchas empresas que buscan talento, ¿no? Pero quizás las mejores encuentran o buscan también buenas personas con talento. Entonces, ese valor extra, ¿no? De decir, buenas personas con talento. Nosotros aquí en la universidad creemos profundamente en la formación humanística. Y creemos que es un valor adicional o complementario. Extraordinariamente importante en estos tiempos. Y que las compañías estamos también convencidos de que valoran este aspecto. ¿Qué opinas tú de este tema, Ricardo? Totalmente de acuerdo. Y esto es algo que yo creo que el rol de la universidad aquí es importantísimo. Y el rol de la familia también. Porque el ser buena persona no se aprende de un día para el otro. Y es algo que se mama desde la familia y se continúa con todos los estudios y la formación que uno pueda tener. Y en ese sentido creo que las instituciones educativas tienen un rol importante que jugar aquí. Porque la parte técnica, la parte de habilidades, uno lo puede aprender. Lo puede aprender. Pero ser buena persona se aprende, pero requiere una reflexión, una introspección, un haber vivido y haberse dado cuenta de ciertas cosas. Y ser buena persona influye mucho en la cultura organizacional que decíamos antes. En cómo vas a colaborar con tus compañeros, en cómo vas a reconocer errores, equivocaciones. Si vas a ser más permeable a la crítica y al feedback y aprender a partir de ese feedback o no. Entonces son cosas que tienen un impacto directo luego en los resultados. Con lo cual no puedo estar más de acuerdo y agradeceros el rol que hacéis en esta formación humanística. Yo te quiero dar las gracias Ricardo porque en realidad ha sido muy interesante compartir contigo estas reflexiones. Ricardo Bacchini, director de Recursos Humanos y miembro del Comité Ejecutivo de Volkswagen Group España Distribución. Que ha venido a compartir con Carrier Talks de la Universidad de Navarra esta interesante conversación. Ricardo, millones de gracias. Muchísimas gracias a ti, Roberto.